¡Suscríbete al canal! Todo este tiempo la verdad Quiero que me enseñes como amar Baby Me está poniendo mal No tienes que darme amor de más Con una caricia bastará Baby Cuando te miro Se prenden hoy las luces No hay nadie pa' juzgarme Mal no vio nada sin tu amor Oh, oh Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas Dije Uh, la noche me alabará En ti confío Si me siento mal Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, yeah El tiempo se me va Si puedo ver la luz me guiará Por la carretera hasta el final Baby Oh, oh, oh Se prenden hoy las luces No hay nadie pa' juzgarme Mal no vio nada sin tu amor Oh, oh Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas Dije Uh, la noche me alabará En ti confío si me siento mal Y no puedo por teléfono Donde dejo todo el amor No te irás de mí Jamás Uh, oh Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas Hey, hey Hey Te iré conmigo Oh, oh Te iré conmigo Y no me doy En un día voy a... Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas No dormiré si veo que te vas No dormiré si veo que te vas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, yeah, yeah Te intenté llamar Todo este tiempo la verdad Quiero que me enseñes cómo amar Maybe Me está poniendo mal No quieres quedar en amor de más Con una caricia bastada Baby Cuando te miro Se prenden no las luces No hay nadie pa' juzgarme Mal no vio nada sin tu amor Oh, oh Dije Uh, la luz me cegará No dormiré si veo que te vas Dije Uh, la luz me cegará En ti confío Si me siento mal Si me siento mal Hey, hey No hay nadie pa' juzgarme Mal no vio nada sin tu amor Oh, oh Dije